Dos peligrosos hermanos, Israel el Maca y Miguel Mogul, fueron capturados en Puerto Progreso en una presión conjunta de autoridades. La Fiscalía de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Sedena y la CONAO, lograron arrestar a estos sujetos, conocidos por sembrar terror en Coacalco. Los líderes de los Macas eran objetivos prioritarios por sus actividades delictivas, ventas de drogas, robo, secuestro y más. Incluso, utilizaban su fama en temas de hip hop para reclutar a jóvenes. Tras su arresto, serán trasladados al Estado de México para enfrentar la justicia. Si tienes más información sobre sus crímenes, denúncialos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!